¿Dónde estabas? Le di un vaso de leche a Liv. Qué buena mujer eres. Lo primero que pensaste hoy fue en nuestro bebé. Vas a ser una madre maravillosa. ¿Sabes qué? Iremos al hospital hoy. Quiero que escuches los latidos del bebé. Todavía no lo has hecho. Tengo mucho trabajo, Karaman. Todos tenemos trabajo, pero puedes hacerte un tiempo. Solo quiero que vivas la experiencia. Karaman. No me digas nada. Iré a buscar a Liv, ¿ah? No, déjame, yo iré a buscar a Liv. Tú espérenos abajo. Sí, está bien. Como tú quieras, amor. Ah, ¿vas a la oficina? No, mamá. Primero iremos al hospital. ¿Pasó algo? Queremos escuchar los latidos del bebé. Ay, en mis tiempos no se podía hacer esas cosas. Qué curiosidad. ¿Puedo ir yo también? Sí, está bien. Yo las espero abajo. Ve a prepararte. De acuerdo, ya voy. ¿Dormiste bien? Increíble. Como un bebé. ¿Y qué fue lo que soñaste? Lo que sueñas en una cama nueva se hace realidad, eso dicen. Soñé algo, pero no lo recuerdo. Era complicado. ¿Hermana? ¿Qué pasa? No lo sé, me di una puntada muy fuerte. ¿Ya estás mejor? Sí, sí, no te preocupes, estoy bien. Ah, Liv, deja lo que estás haciendo y ven conmigo, querida. Voy enseguida, señora Kimet. Ven, Liv, ve a prepararte porque iremos todos al hospital. Queremos escuchar los latidos del bebé. Suegra, mejor no vayamos hoy. El Liv ya salió ayer. Dejemos que descanse. Por supuesto que no. Yo ya hablé con Karaman y está esperando abajo. Además, tengo mucha curiosidad. ¿Ya estás lista? Nos vamos ahora. Vamos, hija. Tú ve a prepararte, te esperamos. ¿Y qué se supone que le voy a decir a mi hermana, señora Kimet? Dile que saldremos y que Defne te pidió que fueras con ella. Está bien. Apúrate, te estaremos esperando. Qué grosero. ¿Qué pasó, hermana? De nuevo llamó Karaman, así que tuve que apagar mi teléfono. Me tiene con los nervios de punta. Ya hablé con el abogado. Él se encargará de arreglar esto. Gracias, Karaman. Tú ven conmigo, querida. Me llaman de la oficina. Hola, Kemal. Don Karaman. Descubrimos quién llama a la señora Merjem. ¿Quién es? ¿Pudieron saber su nombre? Sí, señor. Se llama Kadir Sertere. ¿Dijo Kadir Sertere? Sí, don Karaman. Todas las llamadas son de su teléfono. ¿Estás seguro? Seguro, señor. Incluso tenemos la dirección donde vive. Bueno, gracias. ¿Karamán? ¿Hay algún problema? Tengo que ir a la oficina, cariño. Olvidé que tenía una reunión. ¿Qué pasa, Karaman? Mamá, ustedes vayan. Yo tengo cosas que hacer. Podemos ir en otro momento, suegra. Ya dije que no. Quiero ir ahora mismo. Tú ve a la oficina, no te preocupes. Y, Defne, tú sube mi auto. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué pasa, Karaman? ¿Qué pasa, Karaman? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Por supuesto, si usted quiere Sí, yo también quiero O son un privilegio reservado para embarazadas Claro que no ¿Estás bien? El olor del huevo me dio un poco de náuseas, pero estoy bien Tranquila, yo puedo hacerlo No, de ninguna manera, yo lo haré, estoy bien No, déjame, por favor Don Caramán Yo lo haré, no hay problema, déjame Vamos a ver Nunca me imaginé que alguien como usted supiera cocinar Yo también tengo mis sorpresas Cierto Lo hago cuando tengo ganas Soy muy buen cocinero Así parece ¡Suscríbete! T Italian ¿Cómo quedaron? Fantásticos. Están deliciosos. Pero saben, aún mejor con pan. Es cierto, así se disfrutan mucho más. Exacto. ¿Por qué se te ocurrió hacer huevos a esta hora? No tengo idea. De pronto me desperté y no podía pensar en nada más. Incluso podía olerlos, entonces bajé. Me encuentro que hice un buen trabajo con esto. Le quedaron deliciosos. Algunos le agregan cebolla, pero a mí me gustan así. A mí tampoco me gustan con cebolla, así están perfectos. Qué bueno que te gusten. Pero no estuvo bien. La próxima vez cocino yo. ¿Y eres buena cocinando? ¿Acaso hay en Jatay algún mal cocinero? Es cierto. ¿Y qué nos vas a preparar? ¿Le gustan los pimientos rellenos? Me encantan. Pero son difíciles de preparar. Para mí no es nada difícil. Quiero probarlos. 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 Todo terminará mañana. Tú y tu bebé serán de aquí para siempre. Caramán. Caramán. ¡Gracias! 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 Sírveme un vaso de leche, Aysel. Aysel, ¿qué te pasa? Sírvemelo. Claro. No queda leche fría, señora Defne. Encima del mazón, llegó esta mañana. ¡Ah, qué bien! Aquí tienes. ¡Gracias! 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 Elif, ¿puedes venir? Ya voy. Ya voy. Dígame. Te traje un vaso de leche. Gracias por preocuparse. Lo beberé más tarde. No, bébelo ahora. Quiero verte, Liv. Quiero asegurarme de que mi bebé esté sano. Si dependiera de ti, no cuidarías tu salud. ¿Quién sabe qué estás comiendo a escondidas? No como nada que no sea saludable, como solamente lo que cocinan aquí. Sí, ya lo sé. Bébela, no tengo mucho tiempo. Señora Defne, el olor me descompone. Podría ser más tarde. Claro que no. Desde anoche que te estoy buscando, bebe ahora tu leche. ¿Ya está bien? Tienes que beberla toda. Señora Defne. Hazle, Liv. ¿Ahora sí? Muy bien. Ya puedes irte. ¿Dormiste bien? Increíble, como un bebé. ¿Y qué fue lo que soñaste? ¿Lo que soñes en una cama nueva se hace realidad? ¿Eso dicen? Soñé algo, pero no lo recuerdo. Era complicado. ¿Hermana? ¿Qué pasa? No lo sé, me di una puntada muy fuerte. ¿Ya estás mejor? Sí, sí. No te preocupes. Estoy bien. Elif, deja lo que estás haciendo y ven conmigo, querida. Voy enseguida, señora Kimet. Ven, Elif, ve a prepararte porque iremos todos al hospital. Queremos escuchar los latidos del bebé. Suegra, mejor no vayamos hoy. Elif ya salió ayer. Dejemos que descanse. Por supuesto que no. Yo ya hablé con Karaman y está esperando abajo. Además, tengo mucha curiosidad. ¿Ya estás lista? Nos vamos ahora. Vamos, hija. Tú ve a prepararte, te esperamos. ¿Y qué se supone que le voy a decir a mi hermana, señora Kimet? Dile que saldremos y que Defne te pidió que fueras con ella. Está bien. Apúrate, te estaremos esperando. ¿Qué te llamo con Marlas? No, 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 no. Te place la cara. La pés casa. Va a ayudar ellos a siempre. T yield a unirsiniz. Sólo te p Hmm. Parece. Gracias.